Hola a todos. Bienvenidos a mi canal. Hoy hablaremos de la Universidad Wilson Hall, 20 West Green, Athens, Ohio. El lugar fue establecido en 1804. Fue la primera institución de estudios superiores ubicada en Ohio. Tiene entre 20 y 30 mil estudiantes en su campus principal, de los cuales 7 mil viven en sus dormitorios. Entre sus ex-alumnos se cuentan al actor Richard Dean Anderson, protagonista de la serie de televisión de los años 80, Mac Iver, Nancy Cartwright, la voz de doblaje de Bart Simpson, y el corredor y medallista olímpico Jesse Owens. Se encuentra ubicado cerca de otro edificio conocido en el mundo de los fenómenos paranormales, el Hospital Mental Athens Lunatics Island. El edificio está ubicado en medio de un inmenso pentagrama formado por 5 de los numerosos cementerios que están situados en la región. Los 5 cementerios son, Sims, Sion, Hickhins, Hanning y Cutler. El resto de cementerios son, Hans, Hunter, Slaughter, Cutler, Mansfield y Peach Beach. El cementerio de Hanning es uno de los más espeluznantes del estado, es el hogar de una gran cantidad de espíritus, incluido un fantasma masculino que ha sido visto llevando una vieja túnica. Cuando aparece, a menudo se acompaña de gritos y sonidos incorpóreos escalofriantes. Según se cuenta ha habido sesiones de espiritismo realizadas en el cementerio, incluida una en 1969, en la que la puerta cerrada con candado del cementerio se abrió por sí sola. Otro fantasma es el de un estudiante de la universidad, llamado David Tisman. Luego está el cementerio de Hans, que se dice que está embrujado por el fantasma loco de un soldado de la guerra civil que mató a toda su familia con un hacha. Los visitantes que visitan este cementerio por la noche han informado haber encontrado este fantasma en más de una ocasión. El cementerio Sims, tiene el segundo lugar en lo que respecta a los fantasmas. Nombrado en honor a John Sims, se cree que todavía está al acecho vestido con su túnica tradicional con capucha, y con una hoz en la mano en busca de criminales para perseguir. El árbol colgante, se encuentra en estos terrenos y tiene un pasado siniestro lleno de muertes a manos del infame juez y verdugo John Sims, quien sin piedad vio a sus víctimas ser condenadas a muerte. El árbol fue puesto fuera de uso a fines de la década de 1890, pero los fantasmas pueden verse colgando del árbol a altas horas de la noche. Hay algunas historias de luces extrañas que se ven en el cementerio, de sombras que se mueven en el interior e incluso de voces extrañas que salen de él por la noche. Dentro del campus principal, se encuentra el edificio Wilson Hall, construido en 1965, que actualmente sirve de residencia para los estudiantes. Fue llamado así en honor a Irán Roy Wilson, que recibió el título honorario de doctor en literatura. Se unió a la Universidad de Ohio en 1896 como instructor de química. Se convirtió en profesor de inglés en 1906. Fue secretario de la facultad y presidente nacional de la Asociación de Antiguos Alumnos de Ohio. Fue autor de varios libros de texto y revistas. Era un músico consumado, tocaba el violín, el violonchelo y el piano. Y legó su biblioteca de mil libros a la Universidad de Ohio. En ese inmueble, existe una habitación que permanece estrictamente cerrada desde hace décadas, la habitación 428. Se dice que es el hogar de un fantasma que murió de manera misteriosa en los años 70, un muchacho que se había quitado la vida. Años después, otra joven llega a la habitación 428, desde el principio notó que algo no estaba bien en esa habitación. Comenzó a realizar rituales en los que intentaba conjurar al espíritu que creía que habitaba su habitación. Cuando todo resultó inútil, recurrió a la proyección astral. Cuando esto tampoco sirvió fue cuando se enteró de la historia de Margaret Chilling, una paciente del hospital Athens Lunatic, que desapareció en diciembre de 1979 y que más de un mes después fue encontrada muerta por un hombre de mantenimiento, ya en estado de descomposición, en una sala que llevaba cerrada varios años. Después de que el cadáver fuera retirado, la mancha donde estaba el cuerpo quedó marcada en el suelo, y por mucho que se limpie no desaparece. Pronto empezó a correr el rumor de que tocar esa mancha era una forma de abrir una puerta al mundo de los espíritus. Así que fue al lugar donde murió Margaret, puso sus manos sobre la imagen y le pidió que abriera las puertas del mundo espiritual. Nadie sabe que le sucedió a la estudiante en las horas posteriores a su regreso a su habitación. Todo lo que se sabe es que, en algún momento de esa noche, se cortó las muñecas. Su cuerpo fue descubierto al día siguiente después de que no se presentara a sus clases. En su habitación había garabateado mensajes crípticos con sangre por todas las paredes antes de morir a causa de sus heridas. Lo que había tratado de transmitir en sus últimos momentos nunca se ha hecho público. Quienes ocuparon la habitación posteriormente, sufrieron ataques sobrenaturales a todas horas del día. Objetos salían disparados para estrellarse en las paredes, los ocupantes eran despertados por voces e inclusive gritos en la oscuridad, la puerta se abría y cerraba por sí sola, e incluso se manifestaban rostros demoníacos y espectrales en la madera de la puerta. Y aunque la escuela reemplazó la puerta en varias ocasiones, los rostros volvían a aparecer luego de cierto tiempo. Llegó un momento en que la habitación no podía ser ocupada por más de un día, y temiendo más incidentes fatales, las autoridades se decidieron a sellar la puerta del dormitorio. Como dato oficial, 428 es el único dormitorio en los Estados Unidos que ha sido sellado permanentemente en un edificio por causas paranormales. Los estudiantes que se matriculan en esta universidad tienden a experimentar fenómenos que van desde lo inofensivo hasta agresiones físicas. Arañazos, tirones de cabello y golpes al despertar. Música misteriosa que suena por los pasillos aun cuando las salas de música permanecen cerradas. Golpes en el exterior de las ventanas. Ruidos de canicas que caen y dan por el piso. Incluso reportes de espectros entre los que figuran una maestra fallecida en la década de 1950 y que aparece sentada en su escritorio, un esclavo de nombre Nicodemus, que data de la guerra civil y que fue asesinado a tiros, los ruidos de niños que juegan en una piscina inexistente, una suicida que abraza a quienes duermen en la habitación que ocupó en vida, un fantasma que cierra las puertas por las noches, los espectros de un equipo de básquetbol completo y por más extraño que suene, un búfalo sin cabeza. Los residentes del cuarto piso, donde se encontraba la habitación 428, a menudo se quejaban de que los que estaban en el nivel superior de ellos estaban pisoteando toda la noche, lo que les hacía imposible dormir. Esto podía ser totalmente normal si no fuera por el hecho de que Wilson Hall no tiene un quinto piso. Se rumorea que el domingo de Pascua de 1993, Laura Benseck se cayó desde la ventana de la habitación 404 en el edificio Crawford Hall. La actividad desde entonces ha sido bastante frecuente en lo que respecta a los fantasmas, luces parpadeantes, portazos o apariciones. Hay una cadena de túneles antiguos que casi nunca se mencionan, se usan principalmente para el mantenimiento, debajo de las antiguas secciones del campus. Se comenta que hay un culto que se reúne allí abajo y realizan rituales, pero todos tienen miedo de decir que es real. Varias hermandades y fraternidades han informado que están compartiendo sus casas con fantasmas. Delta Tau Delta, informó que algunos de los miembros robaron una lápida de un cementerio local, y la casa experimentó muchos sucesos extraños hasta que la lápida fue devuelta. El número de historias es tal que ha sido visitado por expertos en lo paranormal, equipos de noticias y programas de televisión y la mayoría de ellos han captado evidencia que incluye siluetas misteriosas en cámaras de visión infrarroja, ruidos e incluso voces.